Y el concejal Mario Inestrosa del Partido Cambio Radical continuará en el cabildo local mientras la Comisión Primera del Consejo de Estado resuelva la acción judicial interpuesta por la defensa del cabildante. La defensa del concejal Mario Inestrosa presentó un recurso ante el Consejo de Estado por el fallo de la pérdida en vestidura que hay contra el concejal. La parte demandada, el señor Mario Inestrosa, ejercitando el derecho de contradicción y defensa que le asiste, presentó una solicitud de nulidad por intermedio de su nuevo abogado. Para efecto de garantizar el debido proceso constitucional, el Consejo de Estado, a través de la sección primera del magistrado ponente, pues dará los traslados respectivos y tomará la decisión frente a esa solicitud que ellos han interpuesto. Para el abogado demandante Frey Forero Requiniva, aún no se conoce en cuánto tiempo se resolverá este recurso en la sala primera del Consejo de Estado. No, esas son decisiones autónomas, que no tienen términos, pero supongo yo que por la característica de la acción de pérdida en vestidura, en muy poco tiempo se defenderá de una vez por todas el litigio que allí está planteado. Mientras tanto, el concejal Mario Inestrosa, del Partido Cambio Radical, seguirá ejerciendo sus funciones como concejal de Arauca. Obviamente, él sigue siendo concejal como efectivamente lo está haciendo y pues está utilizando un mecanismo que la ley se lo permite. El demandante espera que el Consejo de Estado resuelva la solicitud del demandado antes que finalice el año 2017. Música 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 Música